bienvenidos amigos saludos a todos los que nos ven a través de nuestro canal de youtube la casa del sensor nicaragua y a través de nuestro perfil de facebook la casa del sensor nicaragua en esta ocasión estamos con un vehículo toyota de año 2017 este vehículo la particularidad que quiero que ustedes vean que es el nuevo equipamiento que va a poner toyota ya en todos sus vehículos a partir del 2020 la mayoría de los vehículos versiones americanas lo traen pero los vehículos que van a venir a latinoamérica según tengo entendido también van a tener este sistema que es el reconocedor de líneas nosotros estamos ahí verdad en lo que hacemos nosotros es poner el sistema que lo podemos aquí lo podemos apagar el sistema y volvemos a activarlo ahí me dice verdad que el sistema de alerta de este manejo entre las líneas va a estar activado y no va a funcionar sino hasta que vayamos a mayor velocidad de 50 kilómetros por hora que va a ser el sistema reconocedor de línea ok va a ser lo siguiente cuando nosotros vayamos manejando el vehículo va a reconocer las líneas y nosotros vamos saliendo de la línea él solo va a hacer un ajuste con el timón y va a redirigirnos a la parte de este del camino donde vamos en medio entonces si nosotros quisiéramos también tenemos el reconocedor de peatones verdad que nos impide también a que nosotros vayamos a atropellar alguna persona por algún accidente y nos alerta verdad al mismo tiempo si nosotros no hacemos caso lo que hace el vehículo es frenarse inmediatamente entonces este tipo de equipamiento este en estos vehículos toyota ya va a ser verdad es una parte que se va a venir normalizando en todos los vehículos y esto vamos a tener mayor seguridad este nos va a prevenir de que tengamos accidente o que vayamos a ocasionar un accidente nosotros verdad entonces este sistema también se tiene que revisar hay sensores en la parte de adelante hay sensores de movimiento tenemos el steering wheel verdad el sistema del timón también está comprometido y el sistema de ABS si usted tiene un vehículo este tipo quiere revisar el vehículo a ver si está funcionando o no su sistema usted puede traerlo aquí a la casa del sensor nosotros con mucho gusto vamos a revisar con nuestro escáner le estamos haciendo unas pruebas de manejo el cliente solamente quería saber cómo andaba su vehículo y ya le hicimos su escáner y todos los sistemas están trabajando correctamente entonces ya saben este es el nuevo sistema de toyota ya va a venir esté equipado en todos los vehículos a partir del 2020 y por el momento de los vehículos versiones americanas son los que más gozan de esto verdad aquí tenemos sus controles ya sabemos cómo lo podemos activar o desactivar cuando metamos el cruz él se puede desactivar y este en otras circunstancias también pues eso es lo que puede salvar una vida ya saben en la casa del sensor trayendo mejores y más vídeos de diagnóstico este estén pendientes suscríbanse a nuestro canal de youtube a todos los que nos están viendo en las diferentes plataformas de redes sociales pueden ir a nuestro canal de youtube la casa del sensor nicaragua suscribirse ahí tenemos todos los vídeos que estamos comenzando a hacer de la serie de estrategias de diagnóstico sistema evap y ya van a venir sistemas de diagnóstico también todo lo que dicen así que pendiente que señores bendiga y hasta la próxima más